Ustedes no son de ná, en el instrumental le di supe cosas Dije que son calles y al final se dejan cachar Ustedes se quedan atrás, porque no tienen pa' rimar Tú te pegaste, pero fui yo que te vine a despegar Ninguno son para, vengo rimando con la A Estoy sonando y hasta Nicki Mina me lo quiere dar No me pueden llegar, mi cuenta subiendo de acá Y con los tigres que ando tan loco por martillar La tengo soba, si par de gente hay que virar Ya no estamos en esos toros, así que vamos a demostrar Ustedes no son de calles y están hablando de matar A todos estos raperos malos hay que quitarlos del hipa Yo, ja, ja, llegó el chamaquito Potencia lirical, cotizado estudio Ahora me toca con la E, mucho tanquillao porque me le colé Yo le doy hasta besito como el teme pa' colé Tengo pila de viajera que me quieren conocer Potencia, tú me conoces, mierda loco yo no sé Así que dime que lo que tú no tienes pa' resolver Las rimas de ustedes son fáciles como un juego de parche Me burlé, cuando hasta la mujer tuya yo mangué Tú eres tigre y te embalaste cuando yo sobe Ratrillé, pregúntale a Santana que lo que Estamos dando más para que Trujillo y Pinochet Me puse pa' lo mío y de la Dema me quité Y ustedes que se doblan por comprar pa'l de Polochet A, E, I, O, U Alante de mí todito se ven camu A, E, I, O, U Aquí estamos chilén bebiendo el chiquito Pinochet con un iraquí, ando dando manazos con chichí Aquí lo prendemos fácil como prendemos la Wii No es pa' mí, el movimiento está apagao y lo prendí Te empaqueto y te quedas frisao como un maniquí No se cuentan las mujeres que en la calle yo le di Tengo un par de rap pegao en Egipto y en Himaní Ustedes todito tan claro como fue que me metí La puerta estaba cerrada y atento a mí yo la rompí El chamaquito ya llegó No estamos en Navidad pa' hablar de Santa Claus Si te pasas yo te borro del mapa con una glow Vengo con la O, te exploto como un tirapó Ya sacamos del sistema al guardia que desafinó Como una bomba molotov se siente el peso de mi voz De tanta letra que tengo creo que soy un robot Ninguno como yo hace mucho que le pase a to' No se me quita la gripe por eso es que ahora vengo con la U Alante de mí ellos se ven camu Mila de gente tirando y ni siquiera cogen view Ustedes son de un solo tema como el príncipe Barú Y se quedan en el pasado como un carro Subaru Dame luz, ya yo estoy viviendo de YouTube Pile de gente sofocado porque yo tengo mi fan club Yo ando con el balbú, si tú me quieras un vudú Ustedes no corren a nadie, lo corté con un fufú Yo, ja, ja Llegó el chamaquito Potencia lirical Jay Santanel lo controle Cotizó estudio La esquina récord Darwin Pineda DJ Rafa Flow DJ Alan Que es lo que tú dices, frayme Uria Robin AK 47 Free Mario y Embanid Breilin controlando to' Daddy estilo APK DJ Puchi Y ya tú sabes que es lo que es Nosotros somos lo que sabemos Ja, ja Jaja Jaja Jajaja Pивать Jajaja PIC Jajaja Jaja Jajaja Jaja PANDASI Jaja Jajaja Pense Jajaja P foundations